Sí, es un compañero de aquí del hospital Abel Ayerza de Marcos Juárez que vive desde hace un tiempo en Leones y bueno, ha tenido la mala suerte de estar afectado por el virus y bueno, viendo ahora cómo entre todos tratamos de aislar a la mayor cantidad de gente y sopar a la mayor cantidad de gente y bueno, la verdad que es algo que en algún momento nos iba a tocar porque al haber mayor circulación y estar más en presencia cada uno en la calle todos los días, tenemos mayores riesgos de encontrarlo. ¿Trabaja solamente ahí en Marcos Juárez o en Leones también desarrolla alguna actividad que haya podido tener contacto con más gente? No, no, trabaja solamente aquí en el hospital Abel Ayerza de Marcos Juárez, es alguien que también hace muchos traslados a una ambulancia a diferentes hospitales, es un enfermero muy activo y realmente alguien que ha tenido, como te dije recién, esta mala suerte de contraer el COVID, pero lo que hay que hacer ahora es no alarmarnos, buscar a todos las relaciones que hemos tenido y que han tenido en el hospital, porque el día jueves estuvo Debori en el hospital, el día viernes concurrió a otro lugar, el día lunes estuvo en otro lugar y es propio del andar que tenemos cada uno de nosotros, hay que ahora tratar de detectar la mayor cantidad posible de contactos que él haya tenido y de esta forma hacer un trabajo bastante rápido y serio de lo que ha pasado. ¿Viajaba él con compañeros de trabajadores de salud de Leones a Marcos Juárez? Sí, sí, generalmente durante la semana lo hacen para abaratar costos, lo hacen entre cuatro, tres o cuatro personas que trabajan también aquí en el hospital Abel Ayerza de Marcos Juárez y en clínicas privadas, o sea que son contactos muy amplios porque se puede estar diseminando el virus por muchos lugares, hay que trabajar firme en esto y ponerse en forma rápida a detectar los contactos. Claro, y no se conoce todavía Fabián cómo ha sido el contagio. En estos momentos se están insopando aquí en Leones creo que más de 20, 25 personas y no tengo mal el número, más la cantidad de gente que se va a insopar también de Marcos Juárez, así que bueno, estamos trabajando arduamente con este tema. ¿Usted ha coincidido en algún momento trabajando con esta persona Fabián? No, 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 no me ha tocado, yo he estado de guardia en el hospital viernes, sábado y domingo y él estuvo el jueves por última vez, pero no, no, aparte, bueno, si estamos, es algo propio que nos toca lo que estamos en esta tarea y en esta especialidad, así que no veo nada alarmante, sí veo preocupante que tenemos que hacerlo en forma rápida y aislar a la mayor cantidad de gente posible para que no nos pase nada raro. Estamos en un momento complicado de la pandemia, no sé si estamos en el pico, pero estamos cerquita de serlo y son momentos difíciles donde el contagio es permanente, con un virus muy saltadín, un virus que enseguida penetra en el organismo de cada uno, entonces creo que tenemos que tener los mayores recaudos posibles, el distanciamiento, el cubrebocas, el lavado de manos es fundamental para poder llevar adelante lo que viene, que van a ser 30 días, 40 días todavía que van a ser difíciles. ¿Ha podido tener contacto con Martín Gil después de que le ha dado positivo de COVID-19? Sí, anoche a las 11 y media de la noche pude hablar con Martín un rato, estuvimos hablando, lo noté bien, estaba tranquilo, sin signos ni síntomas, un control de rutina y en ese control de rutina había tenido dos negativos y Martín hacía el control semanalmente y bueno, lo hizo hace dos días y le terminó dando positivo y bueno, ahora hacer reposo, quedarse adentro, cuidarse y esperar la evolución de este virus.